Y a esta hora nos enlazamos con la actividad principal. Iniciamos esta transmisión cuando el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en compañía de la primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional, doctora Silvia Flores de Maduro, lidera una reunión de trabajo centrada en la agenda social y en la garantía y protección de los derechos fundamentales de los venezolanos a través del Gabinete de Sistema de Misiones y Grandes Misiones Sociales, Hugo Chávez. Es la garantía, la salud, la alimentación, la vivienda, educación, transporte, ambiente, cultura, también la recreación y la atención a nuestros jóvenes y que se transversaliza en esta política en el Plan de la Patria 2019-2025 y se apunta al desarrollo colectivo e individual de los venezolanos. El gobierno bolivariano ha priorizado la garantía de los derechos humanos. Presidente de Ciudad de la República Bolivariana de Venezuela. Y aún frente a la pandemia y al más vil bloqueo imperialista que sufre Venezuela, no se ha detenido la atención en los derechos fundamentales de los venezolanos y venezolanas. Es el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, saludando a todos los integrantes del Gabinete de Misiones Sociales. Una política que abraza al pueblo venezolano, a millones de mujeres y hombres, niños y niñas de la patria que se han visto beneficiados con toda esta política social. Es la atención en alimentación a más de 7 millones de familias humildes a través de los comités locales de abastecimiento y producción. Los CLAP, la red de salud Barrio Adentro, atiende a diario y con gratuidad a millones de personas en el propio territorio y en el sistema de educación pública, gratuita y de calidad. Se cuentan más de 13 millones de estudiantes en todos los niveles. Vemos también al presidente allí comentando, haciendo intercambios de lo que ha sido esta política pública del sistema de misiones y grandes misiones sociales Hugo Chávez. Lleva al referente del comandante eterno Hugo Chávez en materia de humanismo, de cooperación, también de atención y de garantía de los derechos fundamentales al pueblo venezolano. Y en este contexto también se cuentan cerca de 4 millones de familias que han sido reivindicadas, que han sido beneficiadas con la gran misión Vivienda Venezuela para consolidar los hogares venezolanos. Son cifras notables que presenta Venezuela al mundo como un modelo único de exclusión y que también se van tejiendo otras políticas de abrazo social con la entrega de alimentos, insumos médicos, reparaciones de vivienda, la masificación deportiva y cultural. También se cuenta la atención a personas con discapacidad o en situación de calle y el cuidado de nuestros animales, de nuestros ambientes. Es en la actualidad que existen estas grandes misiones y esto es lo que ha procurado en todo contexto de trabajo que el presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, continúe esta gestión que emprendió el comandante eterno Hugo Chávez. A toda Venezuela, a todos nuestros compatriotas, a lo largo y ancho del territorio nacional, mis saludos solidarios de trabajo. Estamos hoy a jueves, jueves 23, ¿verdad? 23 de septiembre, tardecita, 5 y 35 de la tardecita. Traiga un café para la tarde, ¿vale? Para compartir un café en esta tarde nublada y calurosa. Está haciendo calor, ¿vale? Septiembre, ya se despide el calor. Y debe venir octubre, noviembre, diciembre, más fresco para nuestro país. Hoy tenemos un gabinete del socialismo territorial, del socialismo en lo social. Hoy tenemos un taller de trabajo en pleno desarrollo. En pleno desarrollo para revisar todas las misiones, grandes misiones. Para revisar el estado de bienestar de las misiones y grandes misiones del socialismo humanista, cristiano y bolivariano de Venezuela. Solo el socialismo es garantía de igualdad. De igualdad. De que seamos iguales los unos y los otros. De que nos amemos los unos con los otros. Solo el socialismo es garantía de felicidad social, de paz. Allí donde el estado de bienestar social ha sido vulnerado por las sanciones, la guerra económica. Allí se ha impuesto un capitalismo ahorita desorbitante, distorsionante. Generador de desigualdad. ¿Qué genera la guerra económica? ¿Qué generan las sanciones? Desigualdad, capitalismo, explotación, fricción, rabia. Eso es lo que genera la guerra económica y las sanciones durante todos estos años. ¿Qué genera el socialismo cuando garantizamos la alimentación, la salud, la vivienda, el trabajo y cuando hemos garantizado y vamos a garantizar ingresos justos? ¿Qué genera el socialismo? Paz, satisfacción, tranquilidad, optimismo, esperanza, ilusión hacia el futuro. Solo el socialismo pleno del estado de bienestar de las misiones y grandes misiones puede construir la paz, la felicidad de este siglo XXI para Venezuela. Y más allá, es un debate, es una batalla de acción permanente entre la guerra económica, las sanciones para imponerle un capitalismo salvaje a Venezuela y la batalla permanente por construir el socialismo de los justos, el socialismo humanista, el socialismo de Cristo Redentor y Liberador, el socialismo de Bolívar, el socialismo de Chávez, de Huayca y Poro, el socialismo indoamericano, nuestro socialismo. Hemos estado, mire, revisando. Hace una semana estuvimos revisando con todo el equipo económico, el plan económico de recuperación y de crecimiento para este año y para los próximos años. Tuvimos aquí seis, siete horas recibiendo informes, propuestas de ministros, líderes, presidentes de empresas públicas y hoy, bueno, tenemos este frente de batalla, el frente de batalla de la construcción del socialismo en lo social y en lo territorial. Aquí tenemos al vicepresidente del socialismo en lo social y en lo territorial, nuestro querido compañero Mervin Maldonado. Mervin le recibió la batuta a Eduardo Piñate, que el pueblo de Apure lo pidió para que se fuera para allá, para Apure. Nuestro gran ex ministro de educación, gran hombre, Eduardo Piñate, trabajador honesto, sincero, eficiente y un socialista a toda prueba. Y a la vez, Eduardo Piñate había tomado la batuta de nuestro querido profesor Aristóbulo Isturi, presente, siempre presente con nosotros y en batalla. ¡Aristóbulo Isturi, el negro primero! ¡Aristóbulo primero! ¡Aristóbulo primero! El negro primero. Inolvidable nuestro hermano Aristóbulo Isturi. Yo pienso en él todos los días, se los digo, y lo recuerdo con mucho amor, no lo recuerdo con tristeza, porque él cumplió su misión en la tierra, cumplió su misión con este pueblo. Y toda su alegría que nos sembró, bueno, nos llena de energía para ir a la batalla, como él, con eficiencia, cumpliendo las metas, llevando adelante a Aristóbulo, fundador con nuestro comandante Chávez de la misión Robinson 1, por la cual se han graduado en la primaria millones de venezolanos y venezolanas humildes. Aristóbulo, junto a nuestro comandante fundador de la misión Rivas, con la cual han sacado el bachillerato millones de venezolanos y venezolanas, los más humildes. Aristóbulo, maestro de maestros, bueno, siempre está con nosotros. Él dejó un gabinete social cohesionado. Aquí tenemos a la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Delcy Rodríguez. ¿Está bien así? Delcy Rodríguez. También. Ella además es ministra de finanzas. Eso es muy importante porque ella tiene la chequera para todos los proyectos sociales que ustedes traen, para todas las inversiones sociales. Muy importante. Ustedes son los que están a la cabeza de la construcción del socialismo en lo territorial, en lo social, y solo el socialismo es el que garantiza la plena libertad, la plena realización, la plena felicidad del ser humano, del hombre, de la mujer, de la juventud, del niño, de la niña. No tengo ninguna duda de eso. Mientras más socialismo construimos, antes de esta fase de guerra económica, más felicidad plena hubo en el pueblo. Tenemos que garantizar la paz, la estabilidad, la seguridad del pueblo, la protección del pueblo. Poner en nuestro mapa, poner al ser humano en el centro. Pero el ser humano, en la sociedad, se organiza en familia. Allí los CLAP nos pueden ayudar mucho. ¿Cuántas familias en promedio atendemos mensualmente en los CLAP? Seis millones. Eran seis millones en el 2019. Seis millones y medio en el 2020. Y hoy, tomen nota en su corazón, los CLAP tienen una base territorial de siete millones de familias que atendemos en su seguridad alimentaria, en sus necesidades alimentarias. Los CLAP, el milagro de Cristo en Venezuela, el milagro de Cristo son los CLAP. La multiplicación de los panes y los peces. Esa es la que yo he hablado mucho tiempo. La multiplicación del alimento del pueblo. CLAP, el milagro de Cristo en Venezuela. La multiplicación del alimento. ¿Se dan cuenta por qué es cristiano? Porque somos capaces, con muy poquito, producto de las medidas criminales y crueles del imperialismo, con muy poquito, dar mucho. Dar más. Entregarle a la familia venezolana. Ahí está la base, doctora Delsi Rodríguez. Ahí está la base. Tú eres contador público, ¿no? Sabes contar, sabes de números, sabes de esquema, de organización. Ahí está el público objetivo. ¿Se dan cuenta? Ahora hay que organizar el público objetivo. Siete millones de familias, sabemos dónde están, sabemos cómo se llaman. Tenemos su dirección, su cédula, su carnet de la patria. Si combinamos las siete millones de familias de los CLAP con los 21 millones de venezolanos y venezolanas del carnet de la patria, apoyados por los sistemas de bonificación y protección social. y cruzamos eso, nosotros vamos a tener muy claro, pero muy claro en la mira, a dónde hay que ir, con lo que hay que ir, vamos a tener muy claro, muy claro, muy claro en la vida y en nuestros planes, a dónde tiene que ir, por ejemplo, la gran misión, barrio nuevo, barrio tricolor. Que tiene que ir a la reparación, reurbanización de todos los barrios y comunidades de Venezuela. Estamos claros en ello, General Paredes. Pero tiene que ir a la ayuda específica y puntual de alguna familia que en un barrio más o menos bien urbanizado, se le está cayendo a la casa. Me contaba la almiranta en jefa, Carmen Teresa Meléndez Rivas, que en estos días se metió aquí en Lídice, en una parte del barrio aquí en Lídice. Allí en general las casas bien consolidadas, son barrios consolidados, de bloque. Hay que seguir ayudando siempre, para que tengan las ventanas, las puertas, la loza de los baños, ¿verdad? Pero ella de repente vio a una señora parada, me cuenta de ella, la almiranta en jefa. Vio a una señora parada ahí. Y se la acercó, la señora la abrazó. Y le dijo, invítame a que tú cases. La señora la invitó, entró a la casa. ¿Con quién vive esto aquí? No con mi esposo, una señora de 60 años, me dice ella. Poco más. Con mi esposo. Y era entre dos casas bien construidas, una casa que desde afuera aparentaba que estaba bien. Por dentro era una sala más pequeña que esta, la mitad de este rectángulo de la mesa. Y allí tenía la cocina, no tenía losa del baño, había un hueco ahí. Y la casa se le estaba cayendo. Ahí tiene que llegar la mano del socialismo, de Cristo. Ahí tiene que llegar la gran misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Y hacerle su casa de nuevo, su casa nueva a esa señora, a ese señor, para que vivan el vivir viviendo. Vivan con dignidad. ¿Se dan cuenta? La gran misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Por eso hay que hacer una base poderosa de datos. Y meternos a profundidad con la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Tenemos que meternos a profundidad, a mejorar y recuperar todos los servicios de Barrio Adentro, Salud. Recuperar todos los ambulatorios. Seguir recuperando todos los CDI, todos los SRI, todos los CAP. La misión Barrio Adentro, Salud, que ha dado la batalla contra el COVID, tiene que ser una tacita de plata, dirían nuestros abuelos antes, ¿te acuerdas? Tiene que ser una tacita de plata. Brillar, brillar y brillar, Julito. Brillar y brillar, Coronado. Alvarado, que tiene una corona. Alvarado, Ministro de Salud. Brillar y brillar. Brillar, recorrer, caminar, recuperar. Bueno, si, lo que digo yo, si usted tiene un ambulatorio y se le dañó algo en el ambulatorio, no lo cierre. Arréglelo. Que el Consejo Comunal se ponga las pilas y lo arregle su ambulatorio. Que las comunas se pongan las pilas. Porque entonces, vamos por ahí, yo veo ese ambulatorio y está cerrado. Sí, lo cerraron hace un año. ¿Y por qué? Porque tenía una fuga de agua. Ah, y no podían arreglar. Es como en la casa de uno. Uno en la casa siempre tiene algún problema. Ah, entonces, cuando tenga una fuga de agua, un problemita, entonces se va de la casa. Cierra la casa. Y se va. ¿Y por qué hacen eso con los ambulatorios y los CDI? Por falta de criterio. Falta de dirección. Falta de gerencia. Hace falta mejor criterio. Y todos los ambulatorios tienen que estar abiertos. Todos. Con un médico de familia. Con una médica de familia. Con su enfermera. Parir. Para que la misión. Barrio adentro, 100%, funcione al pelo. Y vámonos a un pase. Porque precisamente en uno de estos recorridos durante la pandemia, pasé por San Agustín del Sur. Ya Dios dado me había dicho. Mira, hablé con la gente de San Agustín. Y me dijo que el CDI, la clínica popular Alberto Lovera, la habían cerrado de hace tiempo y estaba cerrada. Después yo averigué, no, sí, porque se dañó el alatal. Y yo dije, uy, se dañó el alatal y la cerraron toda. Claro, al pasar un mes, dos meses, se deterioró toda la clínica popular. Entonces le dije, Dios dado, compadre, compañero y camarada, hermano del alma, encárgate tú, vale. Tú eres el padrino de la clínica popular Alberto Lovera en San Agustín. No aceptes excusas de nadie. Saca tu machete y corta cabeza a quien tenga que cortarle, dije. Así tenemos que ser a veces. Ah, Dios dado. Ponte al frente, compadre. Junto al consejo comunal, junto a la comunidad. Y allá está Dios dado Cabello Rondón, en San Agustín. Porque vamos a proceder a reinaugurar la clínica popular de Barrio Adentro 100% Salud, que lleva el nombre del mártir, del héroe, Alberto Lovera, hermano. Adelante, Dios dado. ¡Lúcete! Buenas tardes, compañero presidente. Le queremos enviar desde aquí, desde San Agustín, un saludo solidario, un saludo de pueblo, un saludo de hermanos y de hermanas. Hay un pueblo que está afuera deseoso de venir y pasar para acá. Aquí me acompañan la directora de la clínica popular, Ana Unamo. Está la Autoridad Única de Salud de Caracas, la doctora Armando Marín. Están unas luchadoras de la comunidad de toda la vida. Livia Pérez y Felicia Huice. Está el Comité de Salud de la Comuna. Nahum Fernández está acá con nosotros. Y nuestro compañero Noel Márquez también está aquí, que nos los encontramos. Estaba afuera tocando alegre con su pueblo. Roberto Robexa, que es de aquí de San Agustín. Y nuestra querida compañera Magaly Gutiérrez del Seguro Social. Sí, presidente, efectivamente, hoy se está haciendo justicia aquí en este sector. Se está haciendo justicia revolucionaria, dijéramos. Esto hace muchos años, cuando inauguramos ese metrocable, la comunidad, esta mujer que está aquí al lado mío, al lado mío, le pidió al comandante Chávez que termináramos esto, que se hiciera. Mil y unas dificultades. Luego yo conversé con usted y le dije, mire, presidente, tenemos este problema y usted métete de una vez. Y aquí estamos, presidente. Esto en verdad es un modelo, es una belleza de centro de salud de clínica popular para esta comunidad, una comunidad que se merece esto y más. Aquí, presidente, tenemos aquí, donde estamos nosotros es un quirófano. El quirófano es una belleza dotado con equipos de primera. Dotado con equipos de primera. El pueblo afuera no sabe lo que tiene, ¿no? Apenas lo están viendo ahora por televisión. Pero esto es un quirófano, presidente, que va a atender, aquí hay más de 50 mil personas en la parroquia que van a ser atendidas en atención primaria, cualquier necesidad. Fíjese, tenemos aquí quirófano. Al lado de una sala de parto, normal. O sea, que van a poder parir sin ningún tipo de problema. Usted debería estar aquí para que escuchara los gritos de la gente afuera. Además, tenemos, presidente, 15 camas para hospitalización y observación para la gente que tenga algún padecimiento. Tenemos dos camas de traumachoc, que es la emergencia, pero dotadas, presidente, con todo lo que se requiere. Tenemos seis sillones para diálisis, una necesidad en todas partes, el tema de las personas que tienen padecimiento. Y aquí va a haber seis sillones de diálisis para prestarle a la comunidad. Tenemos laboratorios de primera para exámenes de sangre, de orines, de heces, al servicio de la comunidad. Tenemos diez sillones para nebulizaciones, cinco para adultos y cinco para mayores de edad. Tenemos además en rayos X, presidente, de primera tecnología. La primera tecnología no necesita imprimir la hoja que salía de rayos X, sino que va directamente a una computadora. Y de ahí los médicos pueden revisar completamente, cuando quieran, cualquier afección que tenga la persona que fue a rayos X. Tenemos consultas de pediatría, de ginecología, medicina interna. Los médicos y las médicas van a tener su residencia aquí mismo, presidente. En la parte de arriba están las habitaciones donde van a dormir ellos y van a comer acá en la clínica popular. Y un espacio que queda habilitado para que los estudiantes de medicina comunitaria puedan recibir clases aquí mismo, en el lugar. En verdad, presidente, esto es una bendición de la revolución. Yo en lo personal le agradezco la oportunidad de venir a encontrarme con estas mujeres que son unas luchadoras, unas guerreras. Son las que están... Ahí están los sillones de diálisis. Habrán esa toma ahí para que se vea. Mira esta belleza. Seis sillones para diálisis. Yo me voy a mover un poco hasta donde está la sala de parto. Sala de parto. Aquí estamos entrando, presidente. Podemos ver la encubadora, donde pesan a los niños y las niñas, la camilla, la camilla donde la parturienta puede dar a luz sin ningún tipo de problemas. ¿Él? El carro instrumental. El carro instrumental, me dicen los especialistas, la doctora. Allá, una camilla de espera. Si hay, en vez de una parturienta, dos parturientas. Esto es verdaderamente de primera, presidente. Las instalaciones terminadas con todos los requerimientos exigidos por medicina, la más moderna de las medicinas, para el pueblo de... Para esta parroquia, para San Agustín. Vamos a seguir, presidente. Caminando a un área y después, por supuesto, para que usted nos pregunte lo que considere. Vamos a entrar al área de recuperación. Esto en verdad es una extraordinaria obra para un pueblo que se lo merece. Y está, miren. Postquirúrgico adulto, tres camas, con todo, oxígeno, tiene todo lo que requiere para que alguien pueda recuperarse luego de una intervención. Y al lado, tenemos nosotros el postquirúrgico pediátrico. Al lado, un salón al lado, dos camas más para los niños y las niñas que puedan ser atendidos aquí. La dotación está completa, presidente. No falta absolutamente nada. Aquí hay una dotación integral, tal como fue la instrucción que nosotros recibimos. Recibimos en su momento de parte suya. Hoy podemos decirle, a pesar del tiempo, a pesar de los inconvenientes, que la revolución y usted le está cumpliendo a San Agustín. Esto es una deuda, presidente, de nuestro pueblo. Pero es una deuda de nuestro comandante. Porque ese día él se comprometió. Y pasar por aquí hoy, llegar aquí y entregarle esto a la comunidad, para nosotros es decirle, Chávez, estamos cumpliendo. Estamos cumpliendo. Y además, presidente, adicional a la Clínica Popular, al lado, eso que está en pantalla son los salones para nebulización. Al lado se construyó, para la seguridad, una unidad de la Guardia Nacional. Y las guerreras que nos acompañan siempre, Livia y Felicia, que han estado aquí en esta pelea, pidieron para la Casa Comunal y también se les acondicionó la Casa Comunal para que funcionen allí, dar clases, etcétera, etcétera, para los niños y las niñas y la comunidad. Adelante, presidente. Viendo detalladamente todos esos espacios, todos esos aparatos, bueno, el trabajo de salud que hay que hacer, preventiva, el trabajo de educación en la salud y el trabajo de atención a nuestro pueblo, ahí en San Agustín. Yo cometí un error cuando dije que estábamos reinaugurando. No, 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 no. Estamos inaugurando. Aquí el tema es que se había empezado a construir la Clínica Popular y se había dejado en obra negra, sin terminar. Nada puede quedar como elefante blanco en la Revolución. Nada. Es una guerra la ineficiencia. Todo lo que empecemos hay que concluirlo, hay que terminarlo, sea lo que sea. Así sea la cosa más pequeña en la vida, todo lo que se empieza se termina. Todo, todo. En función, fíjense ustedes, la capacidad de atención en consultas, emergencias, intervenciones quirúrgicas, pacientes de hemodiálisis, es muy importante, Diosdado, hay en esa zona sur de la ciudad, San Agustín del Sur. San Agustín es una belleza, una perla. Allí siempre recuerdo el barrio Marín, mis vecinos del barrio Marín. Allí nosotros estábamos en los años 78, 79, 80. Éramos unos chamos con el grupo Madera original, el fundador. Con Ricardo Quintero, con el Chu Quintero, con los hermanos Horta. Con Rafael Quintero, alias Vicente, nuestro jefe político, donde éramos casi niños. Y Vicente, hermano de los Quinteros, estábamos en casa de Mandinga. Ahí aprendí, en casa de Mandinga, yo a tocar la primera tumbadora, mi mu. El primer ritmo que aprendí fue... Pum, 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 pum. ¿Ustedes saben qué es eso? Sencillito. Pum, 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 pum. El guaguancó, compadre. El guaguancó, yo diría que es el ritmo base. Diosdado, tú que eres un gran bailador. Diosdado que es un gran bailador de guaguancó. El guaguancó es la base casi de todo. Es hermano gemelo de la rumba. Y es la base de lo que después llamaron salsa. Allí, en la casa de Mandinga, tú subías por la calle principal de Marín, hasta el final de Marín. Todavía había una parte así de un callejón. Aquí agarrabas a la derecha, subías por unas escaleras, cogías a la izquierda y estaba la casa de Mandinga. Y en la casa de Mandinga, Mandinga, Felipe Rengifo, que vive en Alemania. Desde hace años vive en Alemania. Ya tiene casi 20 años en Alemania. Es uno de los grandes percusionistas de Europa. Mandinga era el gran percusionista del grupo Madera Original. Y nos enseñaba el toque de rumba. De merengue venezolano, de merengue dominicano. Bueno, días inolvidables en San Agustín. Porque nosotros, Dios dado, nos levantamos a la vida entre los barrios, entre la gente, entre las luchas sociales, entre el guaguancó y la rumba, entre las calles. Allí está nuestra escuela. Por eso, para nosotros, gobernar, para el pueblo humilde de a pie, es lo innato, es lo natural. Es lo que no puede entender la calle, el presidente de Uruguay, porque él viene de cuna de oro. La calle viene de una cuna de oro. Él viene de los apellidos de la oligarquía, que apoyaron la dictadura que masacró al pueblo uruguayo. La calle tiene en sus genes los genes de la oligarquía elitesca. Por eso él me miraba así por encima del hombro. Y yo le dije, la calle, ay papá, no te metas conmigo, compadre. Le dije, yo traigo un camión de piedras, le dije. Pero yo no vine a tirar piedras aquí. Vete tú para allá, compadre, y déjame tender la mano para el diálogo, el trabajo y la unión de América Latina y el Caribe. Y así fue, Dios dado. Salimos victoriosos de la CELAT. Gracias al liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y gracias a la unión del ALBA. Y a la actitud que este obrero, educado en los barrios de San Agustín y del Valle, la actitud de presidente y de estadista que nos enseñó el comandante Chávez para los espacios mundiales. Uno no puede ir a la CELAT, a la ONU, a UNASUR como un guapetón de calle. ¿Ah? Ahí llegó el guapetón Maduro. No vale, llega el presidente Maduro, porque represento a los 30 millones de venezolanos y venezolanas de este país. Y los tengo que representar bien monitos, bien arregladitos, ¿verdad, CELAT? CELAT. CELAT me hizo el nudo de la corbata y me arregló el nudo de la corbata y me dijo, vaya a trabajar. Y yo me fui a trabajar, CELAT. Ahí estábamos, fuimos testigos, bueno. Señor, me trae muchos recuerdos San Agustín y me da mucha alegría entregarle esta clínica popular de barrio adentro, 100 salud, 100%. Diosdado, ¿qué me hablas del personal? Tienen el personal médico, de enfermeros, enfermeras. ¿Qué más me puedes decir, Diosdado, desde la inauguración de esta clínica popular de paquete que lleva el nombre del mártir y héroe revolucionario Alberto Lobera, hermano? Adelante, Diosdado, otra vez. Gracias, compañero presidente. Sí, efectivamente, presidente, aquí no estamos inaugurando, abriendo esto hoy para cerrarlo cuando nosotros nos retiremos. No, no. Aquí ya se quedan cinco médicos generales, dos pediatras, dos traumatólogos, dos nefrólogos, dos ginecólogos, diez promotores de salud, veintitrés enfermeras, un vionalista, un radiólogo, diez personas de servicios generales, diez personas encargadas como camareras o camareros, cinco camilleros, cuatro cocineras y el personal administrativo. Todo esto, hermano presidente, nos va a permitir atender en programación dos mil quinientas consultas al año, ¿verdad? Mensuales, perdón, dos mil quinientas consultas mensuales y trescientas cuarenta intervenciones quirúrgicas al año. ¿Mensuales también? Trescientos, yo estoy perdido aquí. Trescientas cuarenta intervenciones quirúrgicas. Además, presidente, la sala de hemodiálisis podrá atender veinticuatro pacientes por semana. Veinticuatro pacientes distintos. Es una cosa, yo quisiera, presidente, entrar aquí a la sala de traumachoc, si me permiten las cámaras, para que usted pueda ver y Venezuela entera pueda ver. Mire esto. ¿Lo tenemos ya? Esto es dotación de primera calidad. Con sus monitores, con sus equipos, oxígeno, para atender las emergencias que estará funcionando las veinticuatro horas del día. La emergencia no va a parar. Aquí estaremos nosotros trabajando las veinticuatro horas del día. Usted hablaba, presidente, si me permite, que la vida del barrio. Yo salí un ratico ahí y uno se siente como si estuviera en su casa. Esta gente de San Agustín, presidente, está feliz. Le mandan un saludo, un abrazo. Están, en verdad, uno se contagia de la alegría de este pueblo que siente que ahora van a tener su centro de salud, que no van a tener que ir a ninguna otra parte para atenderse, sino que están aquí. Y aquí vino la música, la cultura. Por ejemplo. Mire esto, presidente. Mire esta belleza. Equipo de rayos X de punta. Esto es extraordinario. Imagínense los equipos de rayos X, estos inmensos que están, que utilizamos nosotros desde hace años. Mire este pequeño equipo, funcional, tecnología de primera y es portátil. Puede ser portátil también para alguien que esté en situación. A mí me están dando aquí todos los datos. En verdad yo estoy sorprendido y feliz, presidente. Feliz de estar acá en San Agustín, cumplirle a usted, cumplirle a Chávez, cumplirle la revolución. Y aquí se unieron los esfuerzos. El Seguro Social, los compañeros y compañeras del CENIAC que estuvieron aquí trabajando incansablemente, la comunidad, el Comité de Salud, el Consejo Comunal. El Consejo, las mujeres, la organización de mujeres, la comuna Aleida Hernández, presidente. Aleida era una extraordinaria mujer de acá de la zona, profesora de danza. Falleció y el pueblo, en homenaje a ella, tiene la comuna Aleida Hernández. Está aquí todas las organizaciones populares presentes, hermano presidente. Adelante. Excelente, Diosdado. Saludo a la comuna Aleida Hernández, bailarina del pueblo, y a todos los consejos comunales y la organización del poder popular en todo el San Agustín del Sur, que es donde tú estás ahorita, porque está San Agustín del Norte también. Yo soy caraqueño, yo nací en Caracas, conozco bastante bien a Venezuela, aunque jamás como el comandante Chávez. Comandante Chávez creo que es la persona que yo haya conocido o haya tenido referencia en la vida, que conocía más a Venezuela calle por calle, barrio por barrio, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad. Uno iba recorriendo Venezuela con el comandante Chávez, Diosdado lo sabe, porque estuvo en todas sus campañas electorales. Y comandante Chávez conocía el abasto de la esquina, conocía gente en todo el país con nombre y apellido, no se le olvidaba el nombre y el apellido. A veces uno es malo para los nombres y apellidos, solo recuerda los rostros. Comandante Chávez conocía todo el país, y así como el comandante Chávez conocía todo el país, yo conozco esta Caracas, es mi Caracas amada, mi cuna. Y bueno, me tocó desde niño, chiquitín, en los 60, 70, y luego como joven en los 80 y 90, recorrer las luchas del movimiento popular radical y revolucionario de los barrios de Caracas, del movimiento sindical del metro de Caracas, me tocó, Diosdado. Parecía como la vida nos estuviera preparando para algo, porque después llegó lo que tenía que llegar, Chávez y la revolución bolivariana, aquel despertar maravilloso del 4 de febrero de 1992. Llegó lo que tenía que llegar, llegó el maestro mayor, el conductor mayor, el líder mayor, el que ordenó todo lo que había que ordenar, y entonces le encontramos sentido a la vida que habíamos tenido. A la escuela, porque nuestra escuela, siempre lo he dicho, no fueron los cuarteles de la CIA en Virginia o la Universidad de Harvard, como ha sido la escuela de todos estos pitiyanquis de la oposición extremista de derecha, todos son agentes, todos son agentes de la CIA. Y los vine a presentar como líderes potables, que les importa el pueblo. No les importa el pueblo nada, porque no son pueblo. Nosotros sí venimos de ese pueblo. Nunca hemos dejado al pueblo solo. En el momento peor de la guerra económica, de que nos amenazaban con bombardearnos, con una intervención militar, nos plantamos y dijimos, aquí nos quedamos, aquí batallamos y aquí vamos a triunfar con el pueblo, y así fue, hemos triunfado con el pueblo, Dios dado. Nunca abandonamos al pueblo, en ninguna circunstancia. Por el contrario, siempre estuvimos, bueno, creando el carnet de la patria, creando los bonos para la familia, creando los CLAP, repotenciando la gran misión Vivienda Venezuela, entregando 500 mil viviendas por año, repotenciando la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, repotenciando el movimiento Por la Paz y la Vida, repotenciando todos los movimientos Chamba Juvenil, Robert Serra, Jóvenes del Barrio, repotenciando la gran misión Transporte, repotenciando la misión Robinson 1, Robinson 2, Riva, Sucre, siempre trabajando todos los días. Y repotenciando y trabajando la misión Barrio Adentro Salud 100%. Yo tengo que informar que estamos en una batalla, no podemos bajar los brazos contra el coronavirus. Ayer dije que estamos pensando muy seriamente, quiero que me escuchen, porque quiero hacer este anuncio con mucha responsabilidad. Estamos trabajando seriamente para bajar la incidencia del coronavirus. Hay dos vías, cuidarse de verdad y vacunarse. La vacuna lo que te hace es proteger el cuerpo, más allá, eso lo sabe todo el mundo. Esta primera generación de vacunas te protege el cuerpo. Si te vuelve a dar la enfermedad o te da la enfermedad, el cuerpo tiene capacidad de generar defensas inmunes. Así que se llama, ¿no, doctor Alvarado? Genera anticuerpos que saben a pelear contra el coronavirus, que lo paran. Le cantan la canción aquella, no pasarán al coronavirus. La vacuna le grita, no pasarás y lo para. Entonces, la enfermedad te da leve, suave o moderada. Pero prácticamente, casi en ningún caso, da grave. La vacuna. Es la primera generación después vendrá una segunda generación de vacunas. Inchalá, con el favor de Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, la segunda generación, Dios mediante, ojalá en el 2022, ya podrá crear la inmunidad y seremos felices para toda la vida. Podremos rescatar la normalidad. ¿Qué pedirle a Dios y a la ciencia? Somos hombres y mujeres de fe y de ciencia. Hay que unir las dos cosas. La fe en Dios, en toda su fuerza, en todas sus manifestaciones, en la diversidad de su poder y la fuerza de la ciencia, el conocimiento del ser humano. ¿Qué sería de la humanidad sin la ciencia? La ciencia aplicada, la ciencia para el bien, la ciencia para el bienestar. Entonces, avanzar, ya hemos logrado la meta de vacunar el 40% de los venezolanos y venezolanas. Y dentro de dos semanas llegaremos al 58%. Y finalizando octubre, con la llegada de las vacunas que tenemos en varios sistemas, confío plenamente en la fe y en la ciencia, finalizando octubre, ya Venezuela llegará al 70% de los vacunados. Nos estamos entendiendo, ¿no? 40% ahorita. 58% dentro de dos semanas, empezandito octubre. 70% finalizando octubre. ¿Qué esfuerzo tan grande hemos hecho para conseguir las vacunas? ¿Qué esfuerzo tan grande hemos hecho y a nivel logístico quiero felicitar a la comisión presidencial, a la doctora Delsi y en especial al ministro de Salud, el doctor Alvarado, al equipo médico cubano, porque a nivel logístico ha sido perfecta el despliegue de la vacunación. La gente está muy agradecida, Alvarado, Julito, la gente está muy agradecida del trato que se le da cuando se va a vacunar. Trato científico, cariñoso, cercano. Y además, hemos desplegado impresionante la logística de vacunación. Pariendo las vacunas en el mundo, pariendo, Dios dado, pariendo las vacunas. Pero a nosotros nadie nos va a detener. Las vacunas, dijimos, las conseguimos y las vacunas están llegando y llegarán. Ahora, fíjense ustedes dos cosas, dos hitos importantes. El primer hito, el reinicio de clases en la tercera semana de octubre. Lo vamos a cumplir. Reinicio de clases presenciales con un plan especial para escuelas, liceos y universidades. Y el segundo hito, que es el anuncio que quiero hacer, es la flexibilización con cuidados y bioseguridad de todo el país para los meses de noviembre y diciembre. Para que noviembre y diciembre sean meses de crecimiento económico, crecimiento comercial, actividad familiar y prepararnos para unas navidades felices, en paz, en unión familiar, amor y unión familiar para las navidades. Ahora, eso amerita cuidarnos. Señora vicepresidenta, si usted tiene algo que agregar, con lo que yo voy a decir, levanta la mano y se le da la palabra. Yo quiero alertar a la Gran Caracas, atención Gran Caracas, a la Gran Caracas, alerta, 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 porque los contagios de coronavirus en la Gran Caracas se han disparado desde hace dos semanas y no han bajado. Algo está pasando en la Gran Caracas. El promedio nacional de casos de coronavirus son 23 casos por cada 100.000 habitantes. Es un promedio bajo. Pero pudiera estar mucho más si no es por la Gran Caracas. ¿Cuánto es el promedio de la Gran Caracas en este momento? Escuchen bien, el promedio nacional es 23 casos por 100.000 habitantes. Y el promedio de la Gran Caracas, atención, caraqueños y caraqueños, es 90 casos por cada 100.000. Más del triple del promedio nacional. Si así se quiere, no podríamos flexibilizar noviembre y diciembre Caracas. No podríamos. Quedaría la Gran Caracas exceptuada de la flexibilización y del inicio de clases. No podríamos iniciar clases. Castro Soteldo, ¿tú acá vas a llegar? Ah, porque no te había visto. Está llegando Castro Soteldo, no lo había visto. Bueno, quiero que quede claro a los caraqueños y caraqueñas, si no nos cuidamos, si no bajamos los contagios, si no tomamos medidas especiales, no podríamos nosotros liberar noviembre y diciembre y flexibilizar absolutamente la Gran Caracas. No podríamos. Quedaría exceptuado el país. El resto del país entraría en flexibilización total y no podrían regresar a clases los niños, niñas y jóvenes de escuelas, liceos y universidades para el mes de octubre. nos quedan para el inicio de clases cuatro semanas. Yo le pido a los caraqueños y caraqueñas entonces a cuidarse y a bajar las incidencias y vamos a estar informando, Mosca. ¿Qué dice la vicepresidenta que le gusta mucho indagar sobre estos temas? Adelante. Gracias, presidente. Bueno, lo que estamos viendo en la región capital es predominancia en la circulación de la variante delta. Recordemos que la variante delta primero se contagia muy rápido en relación con la variante original y segundo tiene un nivel de contagio que multiplica por seis a ocho veces. Es decir, contagia muy rápido y contagia mucho. Por eso el llamado es a preservar con mucha fuerza, con mucha disciplina las medidas de prevención. El uso del tapabocas es fundamental en la calle, en los sitios donde confluyen ciudadanos, en el uso del transporte público es muy importante el uso del tapabocas y siempre las medidas de prevención, el lavado de las manos, el lavado el uso de desinfectantes. Igual en los espacios públicos nosotros seguimos con las jornadas de desinfección a través de la misión Venezuela Bella y Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Pero debemos tener conciencia que la variante que está predominando en la región capital y está impactando en la incidencia es la variante Delta lo cual requiere muchísimo más esfuerzo individual de cada uno de nosotros. Bueno, caraqueños y caraqueñas contad con la salud y la vida aún siendo indiferentes. Mosca a todo el mundo pues le digo yo a mis vecinos de Caracas mosca, mosca Caracas cuidémonos si se puede cuando uno se cuida rápidamente bajan los casos cuando uno se cuida de verdad puede ser que en Caracas haya más rumba que en otros lugares del país porque el caraqueño es rumbero innato todos los días anda pensando en a qué rumba voy hoy o va a una visita y la visita se transforma en una rumba vamos a poner una musiquita sacate unas copitas y empieza la rumba y ahí pum llega Delta el Delta el monstruo pum los contamina los contagia vamos a fortalecer la vacunación en la Gran Caracas vamos a elevarla con las vacunas que están llegando en estos días métele full vacunación a la Gran Caracas porque yo quiero que la Gran Caracas también disfrute en octubre del regreso a clases presenciales y quiero que la Gran Caracas disfrute noviembre y diciembre de flexibilización navideña total ¿verdad? que todos seamos felices y colorín colorado vayamos a unas navidades con el ministro Alvarado bueno Diosdado tú dijiste que había unos tambores pueden tocar los tambores ahí tienen una musiquita para despedir este pase de inauguración de la clínica popular Alberto Loera bueno con pueblo adelante Diosdado aquí está este pueblo compañero presidente feliz alegre y estamos seguros que aquí en el tiempo presidente esto se va a conservar porque este gran logro de hoy en esta comunidad es gracias precisamente un pueblo organizado a un pueblo que supo pedir exigir es el pueblo que puede presidente es el pueblo que nos enseñó nuestro comandante chávez y un gobierno que le responde aquí está presidente el grupo madera y estamos listos grupo madera para venezuela para san agustín para caracas y para el mundo adelante suéltalo lolo lolo el fuego candela fuego candela candela fuego ¡Ay, Lolo Ms! fuego candela Y Jornal Fuego candela Candela fuego Mira que bonito ire Mira que bonito va ¡Lolo Ms! fuego candela Fuego candela Candela fuego ¡Ay, Lolo Ms! como mueve la cintura Cómo mueve la cintura, la negra y la caridad Lolae, fuego candela, fuego candela, candela a fuego Ay Lolae, ni siquiera sabe mi nombre, ni siquiera sabe mi nombre Lo tiene aquí averiguar Lolae, fuego candela, fuego candela, candela a fuego Ay Lolae, y lo pregunta a Roberto y en el foro de mi ronco Y diga que mamora Lolae, fuego candela, fuego candela, candela a fuego Ay Lolae, te prepara el tamponero, te prepara el tamponero Porque lo voy a trampa Lolae, fuego candela, fuego candela, candela a fuego Ay Lolae, y mira que grupo madera, mira que grupo madera Y mira, te pone a gozar Lolae, fuego candela, fuego candela, candela a fuego ¡Candela Fuego! Confía. Cambiando. Cambiando. Cambiando, portami, 떡 столuru. Cambiando, portami. Cambiando, portami, gutenbergomi. Cambiando, portami, boi. Cambiando, portami, greetings. D Goree. Bbetulons, d четыrégalos. De nuestra Venezuela, de nuestra cultura, tambor, hermoso, hermoso. La misión cultura corazón adentro, ¿no? Esa es. ¿Dónde está Ernesto aquí? Ernesto se está curando de un coronavirus. Está bien. Segundo coronavirus que le pega a Ernesto en tres meses. Porque, bueno, él se la pasa en actos y cosas y en algunos se descuida. Y ¡pum! le pegó el corona. Bueno, Ernesto, mi saludo. Termina el reposo. Ya está casi listo para salir del corona y te reincorpora. Estamos hoy en este taller sobre el estado de bienestar social de las misiones y grandes misiones de Venezuela. Este taller para, bueno, en público y en privado, revisar todos los planes de la construcción del socialismo humanista, cristiano, bolivariano, chavista. La construcción del socialismo del siglo XXI. La construcción del socialismo en lo territorial, en lo social. Poniendo la familia en el centro, poniendo al ser humano en el centro, poniendo a la mujer en el centro, al joven, al niño, a la niña, al hombre. Poniéndolo en el centro de todas las atenciones para que llegue la educación pública, gratuita y de calidad. Para que llegue la salud pública, gratuita y de calidad. Para que se generen fuentes de trabajo, fuentes de ingreso. Para que llegue la alimentación garantizada, segura y soberana. Para construir las viviendas. Para reurbanizar y reconstruir las comunidades y los barrios. Poner en el centro al ser humano. Solo la revolución lo ha hecho en la historia de 200 años. Y solo la revolución lo va a hacer. El resto es pura demagogia. Ustedes ven a Capriles Radonqui ahora a través de campaña. Ustedes lo han visto, ¿verdad? Se la pasa saliendo en YouTube. Yo lo veo en YouTube. Instagram. Pagan plata. Tienen platica. En dólares tiene Capriles. Capriles. Se la pasa saliendo. Entonces se va para una casa humilde y se pone a hablar de los problemas del pueblo. Como que ellos algún día hubieran hecho algo por el pueblo. Capriles jamás ha hecho nada por este pueblo. Mientras la revolución en tiempos de vacas gordas y vacas flacas ha atendido al pueblo su educación, su salud, sus pensiones, su trabajo, su vivienda. Capriles lo que ha hecho es estar mamando gallo por ahí. Saboteando. Y ahora entonces dice que es candidato presidencial para el 2024. Y salió a hacer campaña ya. Ya está en campaña Capriles Radonqui para la candidatura presidencial del 2024. Entonces se va como él hace, la demagogia. Consiguen a alguien militante de la oposición en un barro y se van a despotricar de Venezuela. A hacer demagogia, ofertas engañosas, falsas. La verdad verdadera es que nosotros estamos con el pueblo siempre. Por eso estamos revisando. Bueno, todo siempre, con mucha objetividad. El principal enemigo de la revolución, hoy por hoy, es la desigualdad generada de la guerra económica, de las sanciones. Es el principal enemigo. Por eso, compañeras, compañeros, la desigualdad que ha generado las sanciones criminales y la guerra económica. Y hacia allá deben estar dirigidas todos nuestros esfuerzos para una recuperación sostenible, progresiva, paso a paso, del estado de igualdad y del estado de bienestar tiroteado y vulnerado, que ya la revolución construyó en una primera etapa, con nuestro comandante Chávez y los primeros años de mi gobierno. Sin lugar a dudas, teníamos el salario más alto de toda América Latina y el Caribe. Y tenemos que recuperarlo. Pero para eso hace falta generar riquezas, actividad económica, ingresos que sustenten eso. Es la desigualdad el principal enemigo de Venezuela y de la revolución bolivariana. El estado burgués, corrupto, burócrata e ineficaz, es el principal obstáculo de la construcción del socialismo. Porque se mete en la mente de funcionarios, que aunque vengan de la revolución, termina actuando en el esquema del estado burgués, con prepotencia, con indolencia, con desidia, con los protocolos y códigos del estado burgués, despreciando a los demás. No les importa el pueblo. Ese estado burgués hay que acabarlo. Esto es el principal obstáculo, ustedes lo saben. Cuando el comandante Chávez creó las misiones y grandes misiones, fue para pasarle por encima al estado burgués e ir directo de gobierno a pueblo. Sin escala, sin intermediario. Ir directo al pueblo. Y aquí el estado burgués nos está haciendo un gran daño. Porque anda podrido por ahí. Dense en cuenta, abran los ojos. Abran los ojos, compañeros, compañeras. La extrema derecha se ha propuesto de manera meticulosa desmontar los logros del estado de bienestar bolivariano. Ellos se propusieron destruir los CLAP, por ejemplo. Nosotros traíamos entre 6 a 8 millones de CLAP del exterior. Y ellos empezaron con la cantaleta 2019 y 2020 contra los CLAP, contra los CLAP, contra los CLAP. Amenazaron a todas las empresas que nos vendían alimentos a través de la caja CLAP en el mundo. Las amenazaron. Secuestraron al empresario, enviado diplomático especial del gobierno bolivariano, al exacto Morán, que era el que traía los CLAP a Venezuela del mundo. Lo secuestraron, lo torturaron y aún lo mantienen secuestrado en Cabo Verde, de manera ilegítima, ilegal e inhumana. Hicieron todo lo posible para destruir los CLAP, que es el alimento de la familia venezolana. Es algo criminal. Y lo lograron. La extrema derecha logró tirotear gravemente los CLAP. Pero no contaban con nuestra astucia. Y yo llamé al pueblo a través de la gran misión agro-venezuela. Nos han golpeado los CLAP. No podemos importar ni un alimento del mundo por culpa del imperio gringo. Vamos a producir en Venezuela todo. Y hoy puedo decirles que los 7 millones de CLAP, las 7 millones de familias atendidas por los CLAP, todos los alimentos son producidos, Madeín, Venezuela. Todos los alimentos son producidos en tierra venezolana, en Huarico, en Portuguesa, en Barina, en Bolívar, en Monaga, en Anzuate y en Cogede. En Miranda. Todos los alimentos no contaban con nuestra astucia. Y no soy el chapulín colorado. Ustedes saben muy bien quién soy yo. Soy... ¡Súper Bigote! Se asustaron. El presidente de Paraguay, Stromer Benítez, y el de Uruguay, la calle Puy, la calle, la calle o la calle? La calle. La calle. La calle Pau o Púa. La calle. Los dos, cuando vieron que Super Bigote sacó sus poderes, se quedaron calladitos. No me respondieron. Silia los estaba viendo, porque Silia estaba detrás de mí y los vio, y estaban ellos modositos. Hacían, sí, 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 presidente Maduro. ¿Cómo no, presidente Maduro? Bueno, lo resolvimos entre todos. Más allá del chiste, lo que acabo de decir es un chiste. Porque hay gente que no tiene sentido del humor. Nosotros teníamos mucho sentido del humor. Todo el día andábamos, mira... Con el sentido del humor. Con la picardía. Ahora, fíjense ustedes. Para que vean. La ultraderecha terrorista, fascista, extremista, pitiyanqui. Que es la sucursal del imperialismo de Donald Trump y de toda esa gente en Venezuela. El guaidocismo, pues. El guaidocismo aborrecido por Venezuela. Precisamente se planteó desmontar y destruir el estado de bienestar. ¿Se dan cuenta? Las sanciones nos han herido. Hoy nuestras misiones resisten heroicamente. Pero hay que salir de la resistencia a la contraofensiva y la expansión de todas las misiones, grandes misiones. Todas. Todas. Líderes y lideresas. Jefas y jefes. Ministros y ministras. Todas. Quiero ver el plan de expansión, crecimiento. Y vayamos al público objetivo. Ahí está la gran misión alimentación, los CLAP, 7 millones de familias. Ahí está el carnet de la patria, 21 millones de personas, hombres y mujeres. Ahí está la gran misión hogares de la patria, más de 6 millones de hogares. Ahí está el público objetivo. Bueno, ¿qué va a hacer cada una de las misiones, grandes misiones? Para proteger, apoyar, expandir y recuperar todas las misiones, que es recuperar y construir el estado de bienestar social de las misiones, grandes misiones de Venezuela. Las misiones no pueden ser sectarias. No son misiones sólo para chavistas. Son misiones para todos los venezolanos y venezolanas sin distingo de ningún tipo, como ha sido hasta ahora, pero cada vez más. Llamo la atención contra el sectarismo. Vamos a la búsqueda de los no convencidos, de los desencantados y de las personas que de una u otra manera adversan a la revolución. Vamos a la búsqueda. Vamos. Especialmente vamos a la búsqueda de aquellos que, bueno, les han hecho creer que la revolución es mala. Vamos a la búsqueda para demostrar que la revolución es amor en acción. Amor en acción. Un abrazo bueno se le da. Y luego aquí está la cartilla para estudiar. Aquí está la salud, qué necesita. Vamos a arreglarte la casa, vamos juntos, vamos a construir poder popular. Construir la nueva hegemonía cultural, espiritual. La nueva hegemonía de los valores del socialismo del siglo XXI. Pónganse eso. Ustedes son conductores y conductoras de la construcción del Estado socialista. Ustedes van en la vanguardia. En esta guerra por Venezuela, en esta guerra por la paz, ustedes van a la vanguardia. Por encima de todos los demás frentes de batalla. Bueno, allá en el Zulia nos están llamando. Allá está el gobernador del Zulia, Omar Prieto, en vivo y directo. Desde el complejo petroquímico Ana María Campos. Porque tenemos una buena noticia desde el Zulia. Una buena noticia del logro industrial vinculado a la salud. Porque vamos a poner en servicio la fábrica zuliana de jeringas. para apoyar todo el proceso de vacunación y apoyar a la gran misión. Barrio Adentro Salud. Gobernador, adelante, Omar Prieto desde el Zulia. Bueno, hermano presidente, saludo a todo el equipo de gobierno, a todos los ministros. Aquí con el equipo que me acompaña, la Autoridad Única de la Salud, la doctora Mayra Prieto, el general Castillo, comandante de la SODI, el líder del municipio Miranda, Jorge Nava, y el líder de los trabajadores de este complejo que usted con mucha humildad le transfiere la administración a la gobernación del Zulia hace cuatro meses y que hoy nosotros le regresamos en pleno funcionamiento. Está con nosotros aquí el hermano David Barrera, líder de los trabajadores de este complejo de la petroquímica. Estamos en las inmediaciones, presidente de la petroquímica, Ana María Campos. Hoy es un plan de fortalecimiento y de reflotamiento de la petroquímica, así como de PDVSA en el estado Zulia. A pesar de las sanciones, a pesar del bloqueo, la fuerza laboral, la fuerza de los Zulianos, la fuerza de los venezolanos, no se detiene. Y para muestra un botón, lo que hoy estamos iniciando dentro de estas cinco grandes plantas, que son plantas que tienen una vinculación directa con la petroquímica, porque sus insumos más básicos vienen precisamente de la petroquímica, como es el polipropileno y como lo es también el PVC de grado médico. Usted está viendo, hermano presidente, frente a sus ojos, una planta que tuvo cinco años cerrada. Y esos cinco años se lo debemos al bloqueo económico. Se lo debemos a quienes ahora salen por las calles a pedir un voto cuando fueron ellos los culpables de que retrasáramos la capacidad que hoy estamos poniendo manifiesto con las vacunas. Esta es una planta, hermano presidente, con una capacidad mensual de producción de 10 millones de jeringas en sus diferentes presentaciones. Estamos hablando jeringas de un CC, de tres CC y de cinco CC. Esta planta, hermano presidente, cuenta con cinco áreas específicas. Son equipos muy robustos, pero que lamentablemente durante los cinco años que estuvo cerrada, pero que estuvo custodiada por la fuerza de los trabajadores. Estos trabajadores que desde que el comandante Chávez inauguró esta planta no se retiraron ni un segundo protegiéndola. Y estoy hablando no solamente de la de jeringas, estoy hablando de la de pañales, la de tanques de agua, la de estiva, la de saco y la de cesta. Y esta planta, como usted nos lo ha orientado, era la que nosotros necesitábamos colocar inmediatamente en inicio. Es importante, presidente, resaltar que este complejo cuenta con más de 157 trabajadores y trabajadoras. Pero cada una de esas plantas tuvo que ser sometida por el equipo de ingenieros de la propia planta y de laboratorio que usted también nos transfirió a la gobernación del Estado de Zulia. Porque, bueno, cinco años paradas, cada una de las máquinas tuvo que ser calibrada, cambiarle algunas piezas, incluso modificar algunos mecanismos de la operación que tienen las máquinas. La primera fase de esta planta es la inyección del plástico que produce los cilindros y produce el cuerpo principal de la jeringa. Después de esa primera fase, hermano presidente, entramos a una segunda fase que es la producción de lo que llamamos acá la unidad de gases, que es el espacio de goma negra que lleva la jeringa. Luego pasamos a un espacio que los hermanos llaman acá el área de impresión de jeringa. Posteriormente pasamos a donde estamos ahorita, que es el área de ensamblaje, donde se ensambla el cilindro, el pistón, la gomita negra y la aguja. Luego de acá pasamos a otra área donde la jeringa se procede a empacar, o sea, el blister de la jeringa. Y hay una parte fundamental, hermano presidente, que es el área de esterilización, donde el ministro Alvarado le agradezco todo el apoyo, porque es el área donde se presentó la mayor dificultad para la planta. Porque esta planta recibía ese químico, que es el óxido de estileno, nada más y nada menos, presidente, que de monómero. Y por la circunstancia que ya conocemos, de la necedad de la oposición venezolana de hacerle daño al país, nosotros tuvimos que, bueno, hacer de tripas corazones, pero Dios está con nosotros, hermano presidente. Dios está con los justos, Dios está con los buenos. Y nosotros ya tenemos suficiente óxido de estileno para producir la jeringa y esterilizar la jeringa necesaria que necesitamos en el país, como usted nos lo ha orientado. Igualmente, hermano presidente, nosotros hemos hecho una inversión importante de más de 30 mil petros. Y hemos logrado, hermano presidente, tener ahorita un inventario importante para poderle entregar en las próximas semanas más de 5 millones de jeringas que sé que van a ser utilizadas, gracias a Dios y gracias a su iniciativa en el plan de vacunas. Y estamos en los procesos para la adquisición del polipropileno para producir 10 millones de jeringas, hermano presidente, en los próximos meses. De manera que victoria, hermano presidente, gracias por la confianza a estos hermanos trabajadores que se merecen un trofeo y un fuerte aplauso de parte de todo el equipo que aquí ha estado batallando, que ha estado integrado. No han dormido, hermano presidente, durante un mes, porque estos espacios tuvimos que modificar hasta los techos. Aquí vandalizaron todo el sistema eléctrico. Aquí se llevaron todas las plantas, transformadores, cables, en fin. Pero ha sido un esfuerzo conjunto. El gobierno nacional, Corpo, Letri, Color, todos los trabajadores, para hoy poderle decir, hermano presidente, que usted cuenta con una fuerza de trabajadores, con una fuerza de mujeres, que son la mayoría las que están aquí, en esta planta, que le van a garantizar poder tener la jeringa. Y puedo decirlo con mucho orgullo, hermano presidente, de una de las fuentes más importantes que tiene el Estado de Zulia, como es la petroquímica. Quiero dejar con usted, hermano presidente, si me lo permite, al líder de los trabajadores de esta planta, de derivados plásticos, a nuestro joven hermano David Barrera. David. Adelante, presidente. Estamos aquí, bueno, como ya habló nuestro gobernador Omar Prieto, en la fábrica de jeringa. Gracias a Dios, de verdad, y a nuestro gobernador, que tomó esta planta, que estaba, como ya él habló, cayó en manos de delincuencias, en manos de entes que nunca han querido, de verdad, de que este país avance, de que este país progrese, y de que podamos nosotros mismos, como lo dijo nuestro comandante Chávez, hacer, o sea, fabricar las cosas que consumimos nosotros, poderlas hacer nosotros mismos. Tenemos una petroquímica aquí, que es la que nos produce el plástico, y nosotros podemos transformar ese plástico. Y es de ahí donde nació la idea de nuestro comandante Chávez, de colocar estas fábricas aquí, y como lo dijo nuestro gobernador, tenemos la fábrica de jeringas, tenemos la fábrica de pañales, y cinco fábricas más, que poco a poco, nuestro gobernador, con todo su equipo de trabajo, con toda la mano obrera, que estamos aquí, al 100% dispuesto, y bueno, dedicado completamente, a sacar estas fábricas adelante, señor presidente. Adelante, hermano presidente. Yo estoy contento de ver todos estos avances, vinculados precisamente a la labor industrial, a la satisfacción de las necesidades sociales, a las misiones, grandes misiones sociales, y además la clase obrera al frente, con sus consejos productivos de trabajadores, es la construcción integral, de un modelo de patria, que tenga un solo objetivo, la mayor suma de estabilidad, de seguridad social, y de felicidad social, para la familia venezolana, para el hombre, para la mujer, de nuestra Venezuela. Poner en el centro, el ser humano, siempre se dijo, hoy decimos, en el socialismo bolivariano, ponemos en el centro, a la familia venezolana, en el centro, de toda nuestra atención, de todo nuestro amor, de toda nuestra construcción, porque se trata de construir hacia el futuro, reactivarlo todo, y enfrentar, a aquellos sectores de la extrema derecha, guaidocista, que quieren vulnerar y destruir, los avances sociales, que Venezuela, ha obtenido en estos años de lucha, y quieren impedir, que recuperemos, los derechos sociales, y los avances, que la revolución trajo, por primera vez a nuestra patria, en doscientos años, eso es lo que quieren impedir, pero no han podido, ni podrán, ni podrán, nosotros tenemos que seguir, uniendo todas las fuerzas, todo lo que pueda ser unido, para generar, la acción de protección, integral, de Venezuela, gobernador, Omar Prieto, compañeros del Zulia, los felicito, sigan adelante, sigan ustedes, recuperando, todo el entramado económico, industrial, social, del Zulia, y por favor, transmítela al Zulia, un beso y un abrazo, de su presidente, Nicolás Maduro, y del gobierno bolivariano, para todos los zulianos y zulianas, hasta la victoria siempre, que Dios los bendiga, que Dios los proteja, amén, venceremos, amén, bueno, buena jornada, fíjate, este taller es importante, hacer el interactivo, para poder nosotros, integrar cada vez más, yo tengo aquí, por ejemplo, algunas estadísticas, que me ha dado, el vicepresidente, este joven, vicepresidente, de gobierno, para el socialismo, en lo territorial, y en lo social, y ministro del poder popular, para la juventud, y el deporte, este muchacho, Mervis Maldonado, que hoy, que ha regresado, victorioso de Tokio, en las olimpiadas, y para olimpiadas, Tokio 2020 más uno, medalla de oro, para este muchacho, cabeza del equipo, del equipo social, yo le digo muchacho, por cariño, pero ya, él está curtido, en la batalla, está bien curtido, y espero mucho de ti, Mervis, además, Mervis, es secretario general, del movimiento, Somos Venezuela, gobierno, está al frente, de 300 mil muchachos, y muchachas, que recorren, casa por casa, en las jornadas, de atención, a las víctimas, de, el bloqueo criminal, viernes, sábado, y domingo, se van a recorrer, casa por casa, a llevarle amor, a la gente, eso solo lo hace, el gobierno, bolivariano, de Venezuela, toda la semana, permanentemente, el movimiento, Somos Venezuela, le envío mi saludo, a los muchachos, y muchachas, brigadistas, del movimiento, Somos Venezuela, para adelante muchachos, al combate, a la batalla, a la victoria permanente, esto lo vamos a revisar ahora, en privado, para bueno, poder, digerirlo bien, aquí están, todas las misiones, y grandes misiones, 28, 28, 28, misiones, y grandes misiones, 28, es la base, del concepto, gubernamental, de la revolución, bolivariana, fundado, creado, por el, propio, y mismísimo, comandante, presidente Hugo Chávez, él creó, el concepto, de misiones, 2003, y después, grandes misiones, 2011, 2012, la primera, gran misión, que creó, fue, la gran misión, vivienda Venezuela, luego vino, la gran misión, agro Venezuela, que la hemos retomado, y miren el milagro, del campo venezolano, entre otras, luego yo creé, la gran misión, hogares de la patria, entre otras, 28 misiones, y grandes misiones, aquí está, las personas, que conforman, la misión, los beneficiarios, históricos, y los beneficiarios, actuales, todo esto, hay que cruzarlo, con la data, del carné, de la patria, que es el gran, instrumento tecnológico, para las misiones, y grandes misiones, el gran instrumento, tecnológico, articulador, es el carné, de la patria, todo esto, hay que cruzarlo, con la data, del trabajo, de la gran misión, hogares de la patria, para eso, es la gran misión, hogares de la patria, con la data, de la misión, alimentación, de los CLAP, y con la data, de trabajo, y acción, del movimiento, somos Venezuela, ahí está pues, cruzadito, cruzadito, para tener un resultado, y, poder plantearnos, nuevas, y grandes, y mejores metas, para todas las misiones, grandes misiones, nuevas, grandes, y mejores, metas, aquí tenemos, bueno, todo esto, yo vuelvo a pedir, públicamente, ya para ir despidiendo, esta jornada, transmitida, yo vuelvo a pedir, escúchese, las siete, no puede ser, nos dieron las siete, vale, y que es la vida de Boris, y tres sesenta, volví a sabotear, a Boris, castellano, Boris, de verdad, uno se pone a trabajar, y el tiempo se le pasa, siempre estoy pendiente, de eso, pido disculpas, públicas, al programa, tres sesenta, porque bueno, esta jornada, se pone demasiado buena, esa inauguración, de la clínica popular, Alberto Lovera, una belleza, chica, los mejores equipos, del mundo, por ahí tengo un tomógrafo, ¿no? Delce, ¿cómo pone, para poner un tomógrafo, acondicionar el estado? Por eso, el tomógrafo aquel que te dije, bueno, el tomógrafo, llevarlo, y luego, un buen mantenimiento, un buen mantenimiento, ¿verdad? Y luego, este pase al sur, siempre los pases al sur, y son, porque siempre, el sur, lo que llegan, son, buenas noticias, ánimo, ganas de trabajo, un, salud, man, pero, comprometerlos, nosotros, tenemos, que, afinar, nuestra, señora presidenta, hacia los adultos mayores, cada vez más apoyo, en su salud, en sus medicinas, en sus pensiones, en sus bonos, fortalecer el apoyo, a la mujer, el plan, parto humanizado, expandirlo, atenderlo, que funcione, hermoso, el plan, la lactancia materna, esa cultura, que hemos construido, de la lactancia materna, y que ahora, está expandida, en el país, afortunadamente, atender a la mujer, integralmente, en sus derechos, a la paz, al respeto, a la vida, a la convivencia, a la familia, al hogar, de manera especial, al hogar, todas las necesidades, de los hogares, venezolanos, y lo que les voy a pedir, es que retomemos, el punto, donde quedó todo, sobre el tema, de la juventud, la juventud, más atención, me están, oyendo, verdad, me están, entendiendo, la juventud, necesita, mejor, y más, atención, en la ciudad, en su acompañamiento, activo, para estimular, el amor, a su comunidad, a la actividad, son muchas, muchas, más, más, fue, promovido, en los medios, pero sobre todo, en las redes sociales, a los delitos, eso está, todos los días, en el social, luego, que desarrollan ese culto y los muchachos entran a jugar, bueno, con delincuentes, a matarse cosas. Tenemos que estar ahí, atractivo, muy atractivo. Nos podemos atajar con la juventud, codo a codo. Nos podemos atajar con la misión joven del barrio, con la misión joven del movimiento Somos Venezuela. Esto es una apuesta de realizar una gran misión sobre la juventud, que es trabajar a todos los aspectos. Por el programa de ayer con los emprendimientos, va con todo, con el trabajo cultural, musicales, grupos teatrales, llevar a la juventud, sin fotos, con el trabajo deportivo. ¿Cuánto luchas a los muchachos? Y tienen ahí su. Su. Y aprenden a jugar futbolito, barquet. Tres. Y juegan. La cultura del porto es el trabajo ideológico, el trabajo de la sociedad en la juventud. El gobierno para lo social es un joven que ha sido líder en el liceo y universidad. ... Espero que podamos muy bien... ...la gran misión que le llegue a todos los jóvenes con mayor calidad, con mayor amor y le dé oportunidades a la juventud para arrancárselas del delito... ...y de... ...el mal vivir. Traigamos toda la juventud al buen vivir. Miren, tendremos las bendiciones de las madres... ...preocupadas de sus muchachos... ...y de los padres responsables también... ...y de las abuelas preocupadas de sus muchachos... ...vamos por esos muchachos y muchachas... ...se los pido... ...vamos... ...a trabajar esa gran misión... ...fue la última propuesta que me dejó... ...el gran profe... ...Aristóbulo Isturi... ...me la dejó... ...me gustó mucho, le dije... ...estoy de acuerdo Aristóbulo... ...pero después pasó lo que pasó... ...y él partió a la otra vida... ...pero yo aquí Aristóbulo, donde tú me escuches y me veas... ...esa propuesta va... ...por ti... ...para ti... ...y por la patria... ...esa propuesta va... ...sí va... ...para la juventud... ...vamos a unificar experiencia... ...organigrama... ...y acciones, iniciativas... ...una gran misión de la juventud... ...los liceos, a las universidades... ...a los barrios, a las comunidades... ...en todos los espacios donde está la juventud... ...una belleza... ...que unifiquemos todo... ...el esfuerzo que tenemos... ...una belleza, bueno... ...hemos tenido esta jornada pública... ...ahora nos quedamos... ...trabajando en privado... ...afinando todo... ...porque Venezuela... ...tiene un pueblo que se merece... ...mucho más... ...nuestro pueblo se merece más... ...y nosotros desde el gobierno bolivariano... ...aprendiendo de los errores... ...rectificando... ...política... ...aprendiendo de la historia... ...y sumando trabajo y esfuerzo... ...tenemos que darle al pueblo... ...mucho más... ...es el compromiso... ...con las misiones... ...y grandes misiones... ...vamos a ver este video... ...para despedir... ...esta jornada de trabajo... ...de hoy jueves... ...23 de septiembre... ...del año 2021... ...siendo las 7 y 8 de la noche... ...vamos a despedir... ...esta jornada pública... ...con este video... ...del sistema de misiones... ...y grandes misiones... ...constructores... ...del socialismo... ...en Venezuela... ...muchas gracias pues... ...a toda la familia venezolana... ...nos vemos... ...pronto... ...que Dios los bendiga... ...gracias... ...muchas gracias... ...el sistema de misiones... ...y grandes misiones... ...se convirtió... ...en el instrumento... ...de la construcción... ...del socialismo bolivariano... ...en lo social... ...primero para pagar... ...la deuda social... ...de 180 años... ...de traición... ...de miseria... ...de abandono del pueblo... ...el sistema de misiones... ...y grandes misiones... ...son el gran escudo... ...para defender al pueblo... ...de bloqueo... ...y de los criminales imperialistas... ...en cada una de las misiones... ...en cada una de las grandes misiones... ...siempre ir por más... ...tenemos que avanzar más... ...tenemos que lograr los cambios... ...para expandir su acción... ...para proteger al pueblo... ...nuestro comandante Chávez... ...nos dejó las misiones... ...y grandes misiones... ...como gran legado... ...legado que ha permitido... ...defender al pueblo... ...que nos va a permitir... ...avanzar por la senda... ...de la felicidad social... ...de la prosperidad nacional... ...y de la recuperación... ...de la definitiva... ...de Venezuela... ...que viva el sistema... ...de misiones... ...y grandes misiones... ...viene así culmina... ...esta actividad presidencial... ...de esta jornada... ...la principal... ...de este trabajo... ...que ha hecho... ...el ejecutivo... ...venezolano... ...nosotros por supuesto... ...estamos invitándolos... ...a mantenerse siempre... ...en contacto... ...con las informaciones... ...que aborde... ...el jefe... ...de estado venezolano... ...y manteniéndolos también... ...en sintonía... ...con esta su señal... ...la de venezolana de televisión... ...en breve... ...más información... ...con el programa... ...A Pulso... ...por ahora... ...muchas gracias... ...hasta luego...